Final B del 100 metros lisos, pal va Martín Rubio, a ver que tal lo hace. Ya, ya está ahí agravando. Final B, los 100 metros femeninos, por el puesto del noveno, el decimosexto, el puesto de estos 100 metros. Y acredita al atleta Madrigal Martín, 1277 y 1285, la maría guarda de Arnaldoquías, la maría guarda de Arnaldoquías, la maría guarda de Arnaldoquías, la maría guarda de Castilla y León. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pero mira, la cortamos. Muy bien, ha ganado su serie en la semifinal. La final B, la final B ha ganado Alba. Con 12, ¿cuánto? No, te lo digo. Perdone. Polomía, en la categoría masculina. ¿Puede pasar? Madrid, 86 puntos. Castelluño, 83. Andalucía, 65. Comunidad Valenciana, 64 puntos. 12. Castilla-La Mancha, 62. 12-79, Alba. Galicia, hay salarios 58.